Muy buenos días representantes de los medios de comunicación. Aquí presentes, el Frente Nacional por la Defensa de Derechos Económicos y Sociales Frena Eso ha convocado a esta conferencia de prensa en el día de hoy para en primera instancia una vez más reivindicar el triunfo del pueblo panameño sobre la ley 72. Ya en estos momentos ha sido publicada en Gaceta Oficial la ley 73 del 28 de octubre, donde en efecto el gobierno decide derogar la ley 72. Nosotros me quisiéramos decir que el pueblo panameño se mantendrá en vigilia permanente para no permitir de ninguna manera que se sigan vendiendo ni enajenando los bienes nacionales, los bienes públicos. Sabemos que hay intención del gobierno de seguir llevando adelante esa campaña de privatización y nosotros creemos que el pueblo panameño no debe permitirlo. Y creemos que debemos exigir en este país de que en primera instancia se respeten a los movimientos sociales de este país. Nosotros quisiéramos con mucha fuerza plantear de que ahora es importante que todos los colonenses y todas las fuerzas vivas que tengan que ver responsablemente con la acción de lucha que se mantuvo por la derogatoria de la ley 72 hagan llegar sus planteamientos para la incorporación en las nuevas alternativas del plan nacional o del plan provincial para la provincia de Colón. Creemos que es necesario que allí se respete, que allí haya una discusión objetiva y que en primera instancia se respete a los sectores de las fuerzas vivas y en segunda instancia que no se trate de burlar las luchas del pueblo, la lucha de los sectores sociales. Entonces nosotros creemos que es importante hacer de ustedes el conocimiento de que estamos demandando una vez más la liberación de los detenidos. De todos los detenidos que aún haciéndose o valiéndose terrorismo judicial, a estos momentos aún se tienen personas detenidas cuando ya inclusive han pagado sus multas, han sido llevados a autoridad competentes, pero sin embargo hay algunas personas o algunas autoridades que no quieren cumplir con su deber, es de liberar en este caso a todos los detenidos. ¿Dónde están ellos ahorita mismo? Nosotros queremos decir que hay un grupo que ha sido que fue llevado a la joya y a la joyita. Con relación a los detenidos, nosotros manejamos la cifra de 261 personas que fueron detenidas. De esas detenciones, 165 o 131 son vinculados a Obrero de la Construcción y algunos miembros de Sundar. De esos 131 se pagaron la boleta completa de cada multa. Quiero decir que con revanchismo, con saña, con odio, con revancha del gobierno, la corregidora de Chorrillo multó indiscriminadamente a cada trabajador y a cada persona que detuvieron con 300 balboas. Sin respetar proceso, la gente fue juzgada en los cuarteles de la Capol en el área de Ancón, como ya lo han hecho con anterioridad y después se les llevó al centro penitenciario La Joya y fueron mezclados con la población común. De eso nosotros queremos hacer responsables la integridad física de los trabajadores a Ricardo Martinelli. Por otro lado, hay un grupo de personas, 17, que están a orden de la Fiscalía. Se está en averiguación de esas personas quienes pueden ser obreros o gente vinculada al sindicato en términos de ser afiliados para ver cuál es la situación que se presenta allí. Adicionalmente a eso, nosotros queremos denunciar que sabemos que hay una campaña en el gobierno de querer enfrentar al Suntra y perseguir a sus dirigentes con órdenes de detención. Además, en términos de algunos de sus directivos, que es una de las cosas que se están rumorando con mucha fuerza. Y nosotros estamos en estado de alerta. Porque si alguien es responsable de lo que en este país ocurrió es Ricardo Martinelli. Chello Galvez, Cambio Democrático y la policía que reprimió y mató a la gente. Si ustedes pueden notar, aquí no hay nadie preso por los muertos. Sin embargo, hay gente presa indiscriminadamente cuando empieza la policía a detener a la gente. Yo no he visto en ningún lado, ni nadie me ha informado, por lo menos, de que la gente que estaba llevando plasma y ese tipo de cosas las agarraron con eso. Agarran a las personas que empiezan a retirarse de las manifestaciones en un momento determinado. Hay otros sicarios de la información, pagos por el gobierno, y que tienen televisora propia, donde están haciendo ver o creando opinión de que el responsable de esto es el Suntra. Así que nosotros estamos en estado de alerta. Queremos llamar al pueblo panameño a declararse en estado de alerta porque ese discurso que ayer se dio de supuesto diálogo no se compagina con las actuaciones del gobierno que tienen contra los trabajadores detenidos y contra el Suntra. Por otro lado, yo creo que es importante señalar el hecho concreto de que este triunfo popular buscaron la forma de tratar de empañarlo, infiltrando delincuentes y demás a las manifestaciones. Como todo el país ha visto de los añanamientos hechos donde se están sacando artículos y cosas saqueadas, no son ni mucho menos oficinas de Suntra. Entonces, es claro de que esta situación estaba orquestada y estaba manejada por ellos mismos. Entonces, estamos reclamando la indemnización de las personas heridas, la indemnización a los familiares de las personas muertas y también deben indemnizar a los pequeños comercios y a los comercios saqueados porque esa es responsabilidad del gobierno lo que en este país ha ocurrido. Así que es lo que nosotros queremos manifestar con relación al tema este de los detenidos. El informe último indica que nosotros podemos tener más o menos unos 15 compañeros más detenidos con su boleta paga, pero que la situación de apuro, de saña y demás no le ha permitido salir en el día de hoy en la madrugada cuando salieron un número importante, la gente de La Joya. La gente nuestra, quiero decir, los trabajadores que estuvieron detenidos en ese momento. ¿Dónde están esos 15? En La Joya, en La Joya y La Joyita. Ahí distribuyeron a todos. ¿Actualmente cuántos hay detenidos? Fíjese, eso yo no se lo puedo contestar categóricamente porque la información, el hermetismo, la maña, la triquiñuela y demás es grande. Los propios abogados nuestros han sido amenazados de abrirle el proceso porque frente a la impotencia de poder hacer el ejercicio de la legítima defensa, pues la señora esta que era corregidora los amenazaba. Nos amenazaba ahí, es más, se iba a abrir un proceso contra el abogado Antonio Vargas porque estaba exigiendo o se permitiera practicar el debido proceso. Estas son las formas, estas son las formas en que se maneja el país, estas son las formas en que se maneja la justicia administrativa. Quiero decir que la corregidora es nombrada por la alcaldesa. Todo el país sabe que la alcaldesa es de cambio democrático y eso puede explicar la hazaña no solo de la multa sin prueba, sino de haber mandado a la gente a La Joya y mezclarlo con la población común. ¿Ustedes establecen algún plazo para que se libere a que están detenidos? Bueno, en estos momentos los trabajadores y los abogados están haciendo lo que les corresponde hacer. le corresponde hacer en términos concretos y nosotros no vamos a dar plazo. Si este problema no se resuelve vamos a regresar a las calles, es lo que hemos dicho y es lo que vamos a hacer si ellos pretenden seguir violando los derechos y garantías fundamentales como están acostumbrados a hacer. El ministro de Gobierno ya ha dicho que se han empezado a hacer las liberaciones y que hay ciertos que están bajo investigación del Ministerio Público por el tema de los robos y los antiguos. Fíjese, joven, el Ministerio Público dio un comunicado ayer diciendo que tenía 31 personas bajo su jurisdicción. El gobierno no puede hablar a nombre del Ministerio Público porque se supone en teoría que eso es una entidad distinta. Pero todo el país sabe que aquí Martinelli controla todo. Y de ahí entonces la duda de la imparcialidad y la objetividad de los procesos. La mayoría de las personas no están a órdenes del Ministerio Público, están a órdenes de la corregidora de Chorrillo. Y esa señora fue la que transgredió toda norma y toda ley y la vamos a querellar penalmente. Ahora, a alguien se le ocurría preguntarme ¿Por qué la van a querellar si no funciona el sistema? Bueno, tenemos que agotarlo. No tenemos de otra. Así que la vamos a querellar penalmente porque aquí no se están respetando los derechos humanos, no se está respetando el debido proceso y no se está respetando la constitución política. ¿Se sometió abuso policial ante la detección de los miembros? Nosotros tenemos reportes que cuando los trabajadores iban siendo trasladados en los buses hacia La Hoya, los policías empezaban a gritarle improperios. Los trabajadores de igual manera lo enfrentaron y después le tiraron gas pimienta dentro del bus. O sea que todo tipo de abuso se comete contra la gente cuando se les detiene. Ustedes han visto en las redes sociales cómo se disparaban y las propias cámaras de televisión disparaban armas de todo tipo contra la población y han visto gente detenida, cómo la maltrataban estando esposados y boca abajo. Así que tenemos una policía totalmente militarizada aun cuando la constitución dice que no existe ejército. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡La pelea es! 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 ¡Gracias!